bienvenidos a mi canal una vez más en este vídeo quiero compartir un comportamiento bastante extraño del papa francisco a pesar de ir en sillas de rueda lo podemos observar bastante animado saludando a diferentes personajes de la cúpula de la iglesia católica seguramente serán obispos o algo de eso hasta que se acerca una persona de color y podemos observar una especie de rechazo por parte del papa como si no sé no lo quiere saludar y observa en la cara de la persona de color la verdad que es un comportamiento muy extraño será que por algún otro motivo lo rechaza o será realmente por su color queda abierta la pregunta y me encantaría leer comentarios para sacarme la duda si el papa francisco es racista les envío un cálido saludo y hasta pronto 10 10 10 10 12 12 12 12 13 15 15 16